buenas años como están viendo son novio para el canal cracks amigos estamos en una nueva serie amigos una nueva serie me gustaría que todo el mundo le deje un like vamos a apoyar esta serie muy difícil amigos que daire ha retado a la gente a ver quién se pasa anime fighters solamente con roche exactamente como están viendo un roche y pasarse año fighters así que ya saben deja tu light de y mentro ahí hacemos directo todos los días así que síganme en probios en la descripción va a tener lo que es el link y jugamos a nivel fighter y al raíz así que síganme por ahí estamos fulpecados y seguramente también en directo estaremos jugando con esta cuenta bueno amigos para empezar vamos a elegir cualquiera de los dos es indiferente son recuerden solamente con roche un solo roche puedes utilizar si se entiende un solo roche se puede utilizar así que tengo años en mente ya hace varios días más o menos como es que lo voy a hacer lo primero que vamos a hacer es poner los códigos vamos a poner todos los códigos así me da monedas y puedo comprar personajes porque roche obviamente es este de 41% lo que tenemos que hacer es conseguir un buen roche con blessing al principio vamos a conseguir una normal hasta que consigamos muchas monedas y podamos dejar tirando solo en esta cuenta se puede tener game pass se puede que me carren se puede todo así que se puede viciar en la máquina de tiempo una cura así que lo primero que vamos a hacer es por los códigos habíamos puesto todos los códigos tenemos 20 minutos de suerte experiencia tenemos una banda de cosas o amigos una poción secreta tres giros gratis la increíble amigos tenemos un montón de cosas amigos así que para empezar como dijo solamente se puede con roche vamos amigos a utilizar solamente a roche no entre para primeramente menos un del sprint imagina que me tocó uno de la ruleta bueno 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 sí 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 no 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 me sirve nada amigos bien a no ser que sea fragmentos hoy ves te digo sale masiva de super island hoy la quiero hacer bien a ver automático como no tengo gente ah bueno 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 entonces para vamos a una cosa no tengo llena amigos increíble vamos juntas monedas otra no queda para el que tengo acá bueno la podemos enseñar nuestro roche vamos a comernos esto y el jean así nada un poquito más bien y después necesitamos la misión amigos esto va a costar el principio cuesta pero bueno ya saben de este vídeo porque vamos a ser amigos increíbles bien 63 ya tenemos una locura pero a mí espero mucho bien ya un poco para el primero para dar un segundo me como el primero de un segundo a ver que sale roche amigos tenemos nuestro roche desequipados porque lo oficial es hacerlo con roche así que este es mi primer roche amigos con este que vamos a jugar digamos obviamente todo si una buena pasiva pero bueno todo su tiempo ahí estamos tú que otros por acá bien matamos ahí después de un avión y conseguir un una buena pasiva bien ahí estamos tú que ahí estamos cuando pegamos un poquito más 220 bien igual tenemos suerte tenemos suerte así que después vamos a y aparte moneda no suerte monedas esto es difícil igual lo fundamental solamente un roche si se puede utilizar lo fundamental amigos es pasar de isla no porque vamos a conseguir más monedas y consiguiendo más monedas es donde vamos a poder tirar y mucho más y aparte si de paso podemos abrir muchas estrellas que me carguen mucho mejor si si me carga es mucho mejor después bueno en los directos a mí si a mí me centro que hay vamos a ser directos me van a cargar y va a ser un poquito más fácil así que bien 700 vamos si podemos conseguir un un roche mejor porque sale amigos bien vamos un roche mejor legendario nada me sale un legendario amigos increíble me sirve un legendario no porque roche y ama cuerdos no salen con pasivas claro otro legendario que me está pasando amigos doles nunca en mi vida me tocan dos legendarios y una cuenta nueva amigos nunca en la vida te puede tocar eso bueno 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 inventar años nunca en la vida te va a tocar dos legendarios en la cuenta nueva para él es el mejor hasta ahora 14 así que le tenemos que a mí lastimosamente le tenemos que dar de comer nivel 6 palabra y si le doy una de éstas y que ante la posición máxima importa vamos a darle de comer nunca en la vida te va a ser yo bien funcionamos nivel 12 bien sube 34 bien después más adelante hay que conseguirle lo que es una pasiva porque si no se fúlpica lo vamos a guardar y le vamos a poner el nombre sí roci guapo roci guapo ahí estamos no no me la conté roci tu vieja ahí estamos roci tu vieja no porque no antes pero como rociardo rociardo bien rociardo nace bien para equiparlo sino no mata nadie ahora sí amigos nivel 12 y lo malo lo malo recién amigos recién en miedo academy es donde vamos a poder cambiar la pasiva así digamos con si una banda de islas recién acá vamos a poder tirarle una pasiva y bueno incubar y demás pero bueno nada se complica así así que nada queda farmear y empezaba a pasar y bueno 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 que se está formando sólo el roche roci se farmea sólo al arma de force y cada amigo picado a ver qué tal esto amigo va a costar un montón ya saben si hubiese sido con todo el personaje que se podía estaríamos en dos o tres y las más pero bueno sólo con rollo amigos esta esta serie va a costar un montón ya saben del online porque así estamos publicados a ver ahí estamos bien 6k o jovenos le maté una vez más y pasa y la lo maté una vez más y pasa y la versión de este lo maté una es más y vas a ir a un aviso bien tú que a mí es lo pasos y bien ahí estamos bien si te cambió lo pasamos de no hace falta matar al de vuelta el jefe dios habitamos un poquito más por ahí bien hasta que vuelve se puede que en pase puesto no solamente con un roci pero se puede que en pase después de lo que sea bien tú por ahí green force este mismo tiempo y toma de vida igual en llevar muchas monedas 8 canal estamos nada más para pasar de irla igual me gustaría juntar un poquito más como para poder comprar unos personajes y dárselo de comer sí y después volver vamos a volver de vuelta para poder conseguir mejores digamos roci mejor vamos a conseguir con este yo pensé a mí que podríamos conseguir con pasiva pero no a partir de miedo academy es donde ser las pasivas acá ya pasión no salen imagínense el secreto increíble bien orange force vamos ya tenemos 8 bien ya podemos pasar la siguiente y labios exceder a ex excelente ya vamos a pasar el siguiente isla a la una a la dos a tres pasamos nadie cracks nadie bien estamos en la segunda isla ojo acá lo voy a estar pegando mientras conseguimos personajes 300 a mes poco por unos 2 bueno si lo vamos a comer obviamente bueno lo que pega habrá ese equipo perdón de ese equipo y damos de comer ahí estamos no sube nada increíble bueno ya va a subir a mí ya va a subir solamente se puede con cuando el crimen no llegó solamente no se puede con con roger va a costar un montón a dios pero bueno nada si alguno me quiere ayudar me puedo ayudar bueno gente después de media hora más o menos intentando matar con roger al minibus lo estamos por matar amigos vamos a ver cuántas monedas lo que yo quiero es lo que estoy buscando aparte de pasar de ir a que la siguiente y la mios sale cuando yo te digo 50 acá lo único que nos es comprar personajes y para subirlo de nivel a nuestro roger y que sea un poquito más fácil matar los minibus y no estamos buscando en este en este vídeo de hoy no estamos buscando pasar de isla estamos buscando mejorar nuestro roger sí para poder llegar a miedo acá de mí y conseguir una pasividad de fuerza no que me sube un poquito más el de pc no te digo un blessing no te digo un pero muestran tres no se tenga un regir igual a ver lo matamos cuánto me da monedas ya te digo a ver cuánto me da de monedas el minibus excelente 400 le pega 4 de pc amigos tenemos 4 de pc cracks no es mucho pero bien 17 cambios una locura cuando envíe a bueno bueno compramos adiós el máximo a no tengo estrellas para amigos y por y uno a ver después de dos mil años después dos mil años vamos a terminar de gastar todas las monedas pero lo ideal ser raro lo ideal sería llenas y vamos llenarnos el inventario y subirlo de nivel a nuestro rojo y si a ver no voy a comer la posición de experiencia ahora me lo voy a comer más adelante así que lo que vamos a hacer es eso vamos a llenar la mochila no sé cuánto tengo capacidad a 75 bueno no sé si llegó a comprar los 75 pero me compraré 40 o 30 y ya con eso por lo menos seguiremos algunos niveles y porque para subir los rojos y se necesitan muchos niveles más que nada porque no tengo game para experiencia no tengo nada después vamos a comprar una experiencia y más más adelante si si requiere si no requiere no lo podemos hacer es free to play si no requiere no pero bueno mientras tanto ahora lo hacemos así simple a ver como un bien excelente vamos nada llegó el nombre no me sorprende si me toca de bueno porque lo que estamos buscando acá si me sorprende si me toca de bueno porque podría subirlo más experiencia mientras mejor sea más experiencia me daría así bien lo bueno es que al ser como un rollo y va a subir mucho de nivel se entiende digamos no es shiny no es raro no es épico ni legendario ni ni secreto ni mítico va a subir mucho más de nivel se entiende no bien me quedan no se cae de monedas me sale un raro si pensé en legendario vendría pero de 10 un legendario vendría de 10 porque le daría mucha experiencia que a poco y en medio a poco no hemos sacado nada bueno no hemos sacado nada bueno pero bueno es que nos hemos abierto la mochila si podemos bien hemos conseguido digamos aumentar un poquito la mochila porque hemos abierto casi todos los personajes de esta isla así que me queda poco me quedan ya hemos abierto 53 54 vamos a ver unos 60 no 57 bien vamos a ir a todos vamos a darle comer a ver cuántos niveles podemos subir con mi rojo y galvo después me tengo que verificar hacer un twitter nuevo increíble amigos un twitter nuevo estamos bien últimos 57 como dijimos y verificar el proceso nada más experiencia a ver vamos con esto a los daños e increíble hemos conseguido daño de pc 13-13 de pc no soy al menos soy el mejor del mundo soy el mejor del mundo bien mes y por este mes y por este rossi para ver como una poción de experiencia damos un segundo a ver un segundo mira mira lo que voy a hacer esto lo vamos a vender experiencia experiencia no me sirve esto decir no no me sirve también experiencia vamos porque le explico porque mira soy nivel élite y ahora puedo desbloquear esto tuqui y de bloqueo un cosa más y esto lo vamos a recoger porque no nos sirve tampoco así no sirve porque podemos convertir no dije nada no dije nada bien entonces vamos a parar vamos a comer experiencia bien amigos le vamos a comer a la una a la dos a las tres bien siete niveles messi ahí estamos 713 amigos increíble hacemos cuánto 7 de pc pero a mí nos hacíamos un montón antes y claro porque tenía equipado el otro a 27 de especiales me quedó a pedazo me caigo a pedazo amigo 7 de pc cuando lo va a matar a este el día que la vaca huele en años increíble lax no muy complicado demasiado complicado me quedan una dos tres siglas para poder llegar y poder conseguir por lo menos una pasiva y después que la gente me trae y demás en esta lo bueno también que vamos a poder mejorar lo que son los talentos así que me queda mucho pero poco al mismo tiempo si nada sólo queda parmear y ya enemigos en el siguiente capítulo vamos a estar replicado así que amigos y a mi amigo centro ahí hacemos directo todos los días si le gusta la serie ya saben apoyen la serie que la vamos a subir la idea es sólo con roger llegar a los más altos y pasarse a ni fighters sólo con roger así que los queremos adiós guapos